hola qué tal amigos el día de hoy voy a pulir este lavadero este lavadero ya tiene cinco días que lo hice entonces ya está seco les voy a mostrar cómo este pulirlo para que no se les vaya a partir la pulida lo primero pues es quitar todos los pequeños borditos que tengan las paredes ya sea de la pila o de lavadero después hay que lavarlo con agua y jabón y cepillarlo con un cepillo todas las paredes hay que hay que este cepillarlas y limpiarlas con agua y jabón también por acá por fuera igual este ahorita pues está húmedo y ahorita si se requiere humedecer un poco más pero voy a humedecer este lo primero va a ser este charpearlo con cemento y arena si tu lavadero tiene alguna pequeña partida en alguna de las paredes lo que puedes hacer es esperar a que se seque completamente para poder pulirlo y una vez que ya esté seco el lavadero pues lo puedes pulir y ya la pequeña partida que tenga se va a tapar con la pulida y ya no se va a volver a marcar esa pequeña partida en la pulida va a quedar completamente tapada este ya que el cemento de lavadero cuando está ya completamente seco ya ya no tiende a a seguir esté abriéndose una pequeña partida que tenga y cuando está fresco si es por unos días esa pequeña partida que tenga se sigue abriendo entonces si lo pules cuando está fresco pues lo más probable es que esa pequeña partida se marque en la pulida porque lo estás puliendo cuando está fresco aquí tengo ya la mezcla miren debe estar este aguada por qué porque de esta manera nos va a rendir más la mezcla y porque no queremos este aplicar una capa gruesa sino que es algo una charpeada por encimita es milimétrica nada más es para dejar ásperas las paredes de lavadero este aquí son cuatro litros de arena este es un litro y de cemento le puse dos litros y medio de cemento para que vaya cargada y como va aguadita pues por eso para que quede bien ahorita les voy a mostrar cómo se debe de hacer esto aquí tenemos ya la pared de lavadera húmeda miren es algo muy rápido nada más que estas tablas las pongo para que no caiga en el piso porque este cemento pega muy fuerte en el piso de todas maneras ahorita voy a dar una una barrida y pues allá quedó ya la pared a la pared y pues allá queda ya la pared de lavadera húmeda miren y pues ahí ha quedado ya la padera esto solamente dura unos segundos ¿por qué? porque es muy fácil así es como vamos a dejar todas las demás ahorita les voy a decir lo siguiente pero esta ya nomás le voy a dar una pequeña raspadita con la regla para que no queden estos granos de arena salidos ahorita vamos a esperar un momento a que se seque poquito mientras pues le voy a echar a las demás paredes de la misma manera aquí han pasado unos minutos miren ahí ha quedado la padera del lavadero pues está derecha la charpeada es por encima es milimétrica unos milímetros con la mezcla que revolví con esa me alcanzó para todo este ya está todo libre únicamente donde no le puse con las costillas porque las costillas este ahí no le voy a poner porque ya quedaron bien aquí en la pila pues ya ya está toda la pila miren aquí abajo acá y ahorita le voy a dar la misma este alisada de adentro y por fuera si en la parte de adentro no entra en la regla pues tenemos que buscar un pedacito de madera como este que está derecho y ya con este pues le voy a echar le voy a hacer por dentro y pues así le voy a hacer a todo hasta terminar aquí es otro día ya como ven pues este ya se ha secado este la charpeada que le pusimos con cemento aquí en la parte de arriba pues también le pusimos una pequeña charpeada por encima nada más y después este realizamos con un pedacito de madera que esté derecho igual acá acá nada más se le hizo así igual acá y aquí pues nada más así y aquí adentro la pila este ahora pues este lo vamos a humedecer para pulirlo y como ya está este áspero ya están ásperas las paredes pues ahora si va a agarrar este la pulida muy fácil también también hay que darle una pasada ahorita así para que se le caiga el grano que que esté muy salido pues ahí está ya esto es rápido nada más así por encima para si tiene un y otro gradito salido se le salga ahora lo siguiente pues es es humedecerlo y pues ahorita ahorita lo voy a levantar y le voy a echar agua para que el grano que se le haya quedado adentro se le salga es para que no nos vaya a estorbar al momento de pulir porque la vez cuando le caigan graditos son muy molestos y si está bien limpiecito pues es muy fácil de pulirlo y pues así lo voy a seguir este limpiando y humedeciendo aquí lo he levantado ya el lavadero y pues ya le eché agua para que quede bien limpio y pues haya quedado ya aquí voy a empezar ya a poner la pulida aquí tengo ya la mezcla revuelta es únicamente cemento revuelto con agua este el cemento debe de ser revuelto este en algo que esté bien limpio que no vaya a tener nada de grano de arena porque si no este les va a costar más trabajo poner la pulida por eso hay que hacer la mezcla en un recipiente que esté limpio bien y pues nada más hay que hacer esto es una capa delgada también la pulida pues es una capa delgada que se le aplica es también de unos cuantos milímetros en cuanto se vaya tapando lo áspero de la pared y pues ya va quedando ahí miren ahí ha quedado ya este la pulida pues este se le debe de poner al lavadero en un lugar donde diga sombra aquí ya lo moví para la sombra como pueden ver este como aquí el cemento ya se se orió poquito este ya cuando se oría poquito pues se le puede dar una alisada así leve para que quede más más parejo con tan fresco pues también pero este no queda igual de parejo aquí ya se oró poquitito nada más y ya se le puede alisando y pues ya ya este ya quedó la pared más pareja después de eso se le va a dar con la con la brocha húmeda aquí veis también acá en la parte de arriba ya le pusimos cemento aquí una capa delgadita también para eso pues sí hay que dejar con la llana de metal lo más parejo que se pueda la pared y una vez que ya se se orie pues ya se le puede ver con la con la brocha ya se le puede alisando así la voy a ir haciendo, conforme se vaya secando, oriando el cemento, pues la voy alisando nuevamente con la llana, para dejarlo más parejo, que se pueda los paredes de este lavadero. Pues así lo voy a seguir haciendo hasta terminar. Aquí he terminado ya, le poné la pulida con el lavadero y pues lo alicé con la brocha, ya después de haberle pasado la brocha, pues espera uno a que se orie un poco edad, para darle una pasada con un guante, pero lo que pasa ahorita, lo que me pasó aquí, porque se le hicieron, se le marcaron unas pequeñas partiditas a la pared del lavadero, que es lo que hice, humedecer la brocha y borrarlas, una brocha húmeda, una vez que ya las borré con la brocha húmeda, para que ya no se vuelvan a marcar, lo que hice es, este agarrar cemento en polvo así, miren, y luego les di así, aquí lo que trato de hacer, aplicando este, un poco de cemento en polvo seco, a la pulida del lavadero, es que la pulida del lavadero, se seque, este cemento que le aplicamos con polida, se seque lo más rápido posible, y así, no va a tener tiempo de volver a partir, porque mientras más rápido se seque este cemento, este, ya menos parte, para eso, pues si debe de estar, este, ya oreado el, el cemento, para poder darle, este, esta alizada que le estoy dando, porque si está muy, muy aguado, pues no se va a poder, pues de esa manera, se le ha hecho todo el lavadero, ya nada más falta la pila, la pila, este, estoy esperando a que se orie un poco, para poderle, este, dar con el guante, porque todavía está, este, húmedo, miren, entonces todavía no se puede, pues aquí ya, ya he terminado ya, este, la pila, lo que me faltaba, este, ya le di con la brocha, y pues ahora le estoy dando con un guante, y con un poco de cemento, miren, seco, y pues ahí está ya, ya nada más hay que mantener, en la sombra del lavadero, porque, si lo mantenemos en el sol, se va a partir, ahorita lo voy a tapar, porque aquí está haciendo sol, así ha quedado por el mientras, este, lo voy a tapar, y vamos a esperar a que se seque, este, mañana en la mañana, pues lo vamos a humedecer, todos los días, durante unos 7 días, este, para que no se le vayan a partir, o hay que dejarlo lleno de agua, la pila, ya mañana se le puede, este, humedecer, y ponerle agua a la pila, ya han pasado, este, 7 días, y pues así fue como quedó este lavadero, como pueden ver, pues ahí, mantengo la pila con un poco de agua, este, pues ya, ya está bien para, para colocarlo, y pues, ya se puede lavar, allá lo que es el lavadero, también lo mantuve lleno de agua, únicamente le puse un pedazo de cartón, ahí, ahí en el, en el agujero, para que, ahí se conservara el agua, y pues ahí, como pueden ver, en el, en el agujero, tiene, este, la rueda, que le, que le quedó, después de sacarle las rueditas de cartón, ahí entra la, la trampa de olores, aquí han pasado ya 15 días, y pues ya se ha secado completamente el lavadero, este, cuando esté húmedo, pues, cuando usted, pues recién hecho el lavadero, pues hay que mantenerlo húmedo siempre, para que no se le vaya a hacer partidas a la amplida, este, cuando, cuando su lavadero, se le llegue a hacer una partida, ya cuando usted, así como aquí, que esté bien liso, si se le hace una partida, y por ahí se filtra el agua, lo que pueden hacer, es, este, raspar un poco la pared, para quitarlo liso, ya sea con un, haciendo un cepillo con clavos, y tallándole, o con un, este, un esmeril, tallando, para quitar la, la capa esta lisa, ya después se le aplica la, la capa de cemento con arena, una charpeada así, y por encima, y al día siguiente, se humedece y en las paredes, y se le aplica la actividad, que viene siendo pues esta misma, se le aplica, y, y esa partida, ya no se le va a volver a marcar, y por el, si, si, si por la parte de afuera, también se le marca, pues, se tiene que hacer lo mismo, por la parte de afuera, para que no se vaya a filtra el agua, este, siempre y cuando el lavadero, ya tenga, más de 15 días, que lo hicieron, porque si está recién hecho, no cuando el cemento está fresco tiende a a seguir partiendo por más de 15 o hasta 20 días, el cemento cuando ya deja de partir es ya después de que está bien seco aquí en las costillas pues no se las pulí porque las costillas quedan bien lisas quedan ya bien así, quedan bastante lisas entonces por eso no se las pulí como aquí en las costillas va un hule pues el hule hace que las costillas quedan bien lisas y ya no necesita uno pulirlas la pulida pues quedó muy bien miren, cuando la pulida no queda bien tiende a brotarla porque no se pega bien a las paredes del lavadero pero en esta ocasión como aplicamos primero la chatea de cemento con arena, pues dejamos hasta las paredes y al día siguiente le pusimos la pulida y la agarró muy bien aquí hemos terminado ya con este video amigos no olviden suscribirse poner su comentario y darle like desde el día de hoy apareció haciendo mucho aire y por eso pues no se alcanza a escuchar bien nos vemos hasta pronto amigos bye bye y y y y